¿Qué tal? ¿Cómo les va? El reloj marca las 9.30 en todo el territorio argentino y nosotros iniciamos estos 30 minutos a pura información que tiene que ver con tu bienestar, con ese cuidado del que podemos hacernos, por supuesto, no solo responsables, sino hacer uso y abuso, ¿no? Por ejemplo, en el uso del barbijo, que hoy por hoy es una herramienta tan importante para nuestro cuidado y para también el cuidado de nuestro entorno, tan importante como higienizarnos las manos. Y acá hay un punto en el que siempre hacemos un paréntesis, ¿no? Ventilar los ambientes, que es algo que a veces olvidamos o lo subestimamos, pero en la ventilación de los ambientes hay muchos beneficios en donde el virus, sea de COVID, sea de la gripe, sea de la influenza, desaparece, se va. Así que tenemos que lograrlo. Y si bien esto no es ya obligatorio, sigue siendo una gran medida y una gran acción que es mantener la distancia si estamos en un espacio también abierto o incluso si estás en una oficina, en una reunión, usas barbijo y abrís la ventana, bueno, tenés muchas más garantías de no contagiarte. Sobre todo, les digo esto porque hay datos que justamente nos están indicando que en este tiempo hay cuestiones que están asociadas justamente a los casos asintomáticos que estamos teniendo en el país. Hay de cada cinco personas cuatro que tienen COVID y son asintomáticos. Así que hay que estar muy atentos. Hola, soy Claudio. Tengo 67 años. Estoy por cumplir, si Dios quiere, los 68. Soy receptor de médula ósea y voy a ser afortunado porque voy a poder conocer a mi donante, a quien fue que me permitió estar aquí ahora con ustedes. Y en una entrevista que me hicieron la gente del INCUCAI se me comunica que hay tres posibles donantes. Una de Argentina, alguien de Estados Unidos y alguien de Israel. Y sin decirme quién, me sugieren que probablemente sea una chica de Argentina. Fue una alegría inmensa. Siempre fui de donar sangre, pero bueno, quise ir más allá y de hacerme donante de médula. Y en 2018 me llamaron diciéndome que había alguien compatible conmigo. Y ahí empezó todo. Es súper fácil y súper necesario. Cuanto más donantes haya, más fácil va a ser que esa persona que necesita sea compatible. Mucha emoción, mucho nervio, un momento muy esperado. Hola. Gracias. 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 Bueno, es el momento, como les contábamos recién, esta historia tanto de Claudio como de Daniela. que queríamos compartirles. ¿Por qué? Porque no es solamente una historia de un hombre y una mujer, sino que es la historia de muchísimas personas que están atravesadas por una cuestión asociada ni más ni menos que a la donación de órganos. Voy a recibirlos a Claudio, por un lado, que es el receptor, y a Daniela, que es la hermosa donante. ¿Cómo les va? Bienvenidos en esta mañana que superamos las cuestiones tecnológicas. Claudio, ¿cómo estás? Hola, buen día, Natalia. Buen día, Daniela. ¿Cómo te va? Hola, Claudio. ¿Cómo andás? Hola, Natalia. Qué lindo verte otra vez. Qué lindo verte otra vez. Sí. Bueno. Verlos y escucharlos es realmente maravilloso. A las que no saben, vamos a contar que Claudio ahora nos va a contar esta historia donde justamente le choca de frente un diagnóstico de leucemia y después la segunda estocada fue la noticia de que tenías que necesitabas un trasplante de médula, Claudio. Así es. Vos sé que yo soy médico y uno se siente siempre con esa sensación de ser indestructible, ¿no es cierto? Que a uno nunca le va a pasar nada, ¿no? Estamos solamente para atender pacientes, aparte de mucha actividad deportiva, sana alimentación, carreras, boxeo, trofeos, pesas. Y en un momento dado, en los controles habituales que son tan necesarios hacerse, salen alteraciones en el hemograma. Bueno, análisis 1, 2, 3, continúa las funciones de médula ósea también para confirmar ese diagnóstico hasta que se me dice que es leucemia. Una palabra difícil de decirla, pero hay que decirla, ¿no es cierto? Hay que perderle el miedo. Sí, sí, sí. Hay que perderle el miedo y el estigma que tiene la palabra cáncer, porque por suerte la ciencia ha avanzado tanto que un diagnóstico temprano te da la posibilidad de sobrevida. Y ahí viene la segunda etapa que decías, la médula ósea, la necesidad de una médula. Y poco sabemos de la donación de médula, porque ya de por sí te asusta. Vos como médico sabrás justamente cuántas veces hay diagnósticos de esas características que asustan al paciente, ¿no? Exacto, exacto. Por eso es tan importante divulgar en la palabra de nuestra heroína, que es Daniela, todo lo que ella sintió y lo que siente ahora, ¿no es cierto? Y en su persona para incentivar a todos los posibles donantes que se inscriben en ese maravilloso banco de datos. Desde el momento que se inscriben en Jason Irwin. No hay dudas, mira, recién veíamos ese abrazo que es increíble entre vos y Daniela. Daniela que con 28 años ha tenido una acción y una actitud y una decisión que no sé si fuiste consciente de arranque, cómo es que te involucrás y decidís ser parte de una historia tan hermosa como la de Claudio y donar, ¿no? Daniela, vos seguramente lo habrás vivido de una manera muy particular y es muy interesante que lo compartas. Creo que sigo sin ser consciente un poco de lo que hice. Me pasa, hablo con mi familia, hablo con amigos, con mi novia y es como, todavía creo que no caigo y eso que fue hace, fue en fines del 2018 y en 2019 porque hablamos por primera vez, pero creo que como que culminó en el encuentro que tuvimos ahora la semana pasada y es como medio como no ser consciente. Porque, más que nada, porque es algo tan simple lo que hice y la gente realmente creo que no está enterada de lo fácil que es hacerlo y de lo importante y lo que es está salvando literalmente una vida. Sí, yo te escucho y decís, no sabés lo fácil que es donar médula. ¿En qué consiste donar médula? Para el que nos mira en casa y no tiene idea y puede quizás tener otra historia como la que usted tiene con Claudio. ¿Cómo decidiste donar de médula y qué hiciste? Primer paso, Dani. Es que principalmente mi plan era concientizar a la gente sin que yo haya donado. Yo me inscribí en el banco de datos en 2014 y cuando fui a donar, lo que te piden es que dones una unidad de sangre y de esa unidad se la dan a alguien que necesita y sacan un poquito para ponerla en el banco de datos. Y cuando estaba con los hemoterapistas me habían dicho, mirá, yo estoy inscripto hace 12 años y nunca me llamaron. Y conozco unas chicas que se anotaron y a los meses las llamaron. Entonces yo decía, bueno, como que mi plan era concientizar a la gente, más allá de si yo en algún momento dono o no. Como que, claramente, porque todo el mundo te dice, es muy difícil ser compatible. No, lo difícil es porque hay poca gente en el banco de datos. Cuanta más gente haya, más posibilidades hay de que haya compatibilidad. Entonces, nada, me inscribí en el 2014 y en 2018 fue que me contactaron, hablándome, me dijeron que había un posible, una persona que necesitaba un trasplante y que posiblemente era compatible conmigo, si esto era verdad, si yo era, mis datos y demás. Fui a una entrevista, me volvieron a sacar sangre para ver cómo estaba mi hemograma y demás en ese momento, porque tenía mi sangre en el 2014. Y nada, el proceso fue súper fácil. Bueno, yo lo vivía así, obvio que me imagino que hay gente que la sufre más o no, pero el proceso que me hicieron a mí, tengo entendido, me corregirán si hay algún médico presente, es que hay dos métodos. Por ejemplo, la punción, que es el que la gente más conoce y al que más miedo le tienen y que también uno lo confunde con la médula espinal, que no es. Mirá, seguro, no es eso. Muy bien la diferencia, tenés razón, Daniela. ¿Por qué no le tiene miedo? Uno nombra a médula y le da miedo. Y aparte, también tengo entendido que la punción es lo que menos se usa, lo que más se usa es el método que me hicieron a mí, que se llama aféresis o sangre periférica, tengo entendido, y lo que me hicieron son, durante seis días seguidos, venir a mi casa a darme unas inyecciones de una droga, que ahora no me acuerdo el nombre, que lo que hace, de nuevo no soy médica y me pueden corregir, es, lo que tengo entendido es que las células madres están concentradas en la médula ósea y lo que hace esta droga es que en vez de estar concentradas en la médula, circulen más por la sangre, entonces al momento de la intervención sea más fácil sacarlas o una cosa así. Mira, Dani, te interrumpo porque si hay alguien que nos va a poder explicar todo esto mejor en la Argentina es Carlos Sorati, que está a cargo del INCUCAI, que tiene una experiencia enorme en todo lo que tiene que ver con generar conciencia y sobre todo en que la Argentina hoy sea un país donde realmente hemos avanzado mucho en el aspecto de la donación de órganos, pero nos falta siempre un poquito más para generar conciencia. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Y a todas. Yo creo que ellos y ella han dicho lo más importante, que son para qué del trasplante, cómo el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, que lo llamamos, pero que es el trasplante de médula ósea que todos conocemos, puede resolver problemas de salud serios y generar una calidad de vida realmente hermosa. Y además, Daniela está muy bien informada, sabe perfectamente cómo son las cosas. Te agrego una forma más de poder utilizar células para trasplante y que es la sangre de cordón umbilical. O sea, cuando una mamá en el parto decide donar las células de esas sangres que quedan en el cordón umbilical después del parto, después del nacimiento, por supuesto. Y eso se guarda en bancos especiales, digamos, temperaturas muy bajas para que se preserve a través del tiempo y puede también llegar a ser compatible con algún receptor que esté buscando. Y eso que decís, Carlos, mira, hago un paréntesis ahí porque hay un banco público que no sucede en todos los países del mundo, ¿no? Nosotros tenemos para la donación, lo que decías recién, cuando nace un bebé, la médula y el cordón, hay un proceso y en la Argentina tenemos esa posibilidad. Exactamente, sí, es el banco público de células de sangre de cordón umbilical del Hospital Garrahan y que recibe muestras de distintas provincias argentinas. O sea que es un banco, digamos, realmente nacional para todo el país y por supuesto es único y es público, ¿sí? Muy importante. Ahora, sí, la forma más sencilla de donar. ¿Cuál es? El que nos está mirando en casa. Y como Daniela, que le salvó a Claudio. ¿Qué tiene que hacer para ser parte de este banco de datos? Bueno, en el registro de donantes voluntarios de células para trasplante vamos de la mano con la donación de sangre. En realidad, trabajamos conjuntamente con los bancos regionales de sangre que son los que captan el donante voluntario de sangre. Es a ese donante voluntario de sangre a quienes se les propone la posibilidad además de anotarse como donantes para el registro de donantes de células para trasplante. O sea, el donante de sangre, digamos, dona un elemento que es muy utilizado en los tratamientos, digamos, de muchos problemas de salud. Porque además la sangre puede fraccionarse en distintos componentes, si tiene plaquetas, etcétera. Pero a ese donante... Querría aprovechar la oportunidad, Carlos. ¿Cómo? Sí. Es un donante voluntario, decías, te escucho. No, pero además que dona frecuentemente, que es la tendencia hoy en el mundo y en Argentina también a desarrollar desde los bancos regionales. O sea, donantes que están como fidelizados al banco. Esas personas entre 18 y 40 años son a las que se les propone la posibilidad de registrarse como donantes de células para trasplante. Claro, por eso Daniela, que es tan joven, entró dentro de ese esquema. Y quiero escucharlo a Claudio, que nos contaba su historia, que es una historia maravillosa, deportista, médico, profesional de la salud, que se encuentra con un diagnóstico que, por supuesto, te cambia la vida, con un segundo desafío que es conseguir compatibilidad en un trasplante de médula ósea. Y tu mensaje, ¿cuál es, Claudio? Para el que te escucha, para el que quizás hoy está en la primera etapa ante un diagnóstico severo y, por supuesto, es un momento en el que uno necesita tener fe y a veces no la tiene. Entonces, tu testimonio probablemente pueda ayudar y mucho. A ver, sí. Sí, vos sabés que uno recopila un montón de sensaciones y después que van pasando como una película. Que después, cuando estamos en esta etapa de la película, uno puede tratar de transmitirlas. La primera es tratar de asimilar la sensación de angustia y de asimilar el proceso cuando uno recibe ese diagnóstico, ¿no es cierto? Claro. Que lleva un tiempo. Después, lo segundo es confiar en nuestro sistema de salud y en nuestro equipo de salud, en todos sus estamentos y en todos los lugares. que ofrece la... que es un sistema de, como yo digo, del primerísimo mundo. Desde el INCUCAI hasta la parte administrativa, la parte médica, psicólogos, todo. Es un país en el cual todos los argentinos tenemos esa posibilidad de recibir este tipo de tratamientos. Y tercero... Y la solidaridad. La solidaridad también, ¿no? Incentivar a la solidaridad de todos los héroes y heroínas anónimas como en la persona de Daniela para que se inscriban en ese banco de datos que es tan importante y que Argentina debe tener un banco de datos propio y ampliado para poder favorecer un montón de pacientes como yo de todas las edades para que puedan ser pasibles de ese tratamiento y aumentar el rango de patrones de compatibilidad. Me encanta, me encanta tenernos a los tres. Siempre la tele es tan breve el tiempo, pero la gente puede ingresar en las redes sociales del INCUCAI, puede contactarse a la línea gratuita y puede consultar. Todos tenemos la posibilidad de ser donantes y, como hizo Daniela, salvar la vida de Claudio y de tantos otros hombres y mujeres que están necesitándolo. Cacho, ¿querés dejar una línea en concreto donde la gente pueda contactarse? Me parece importante en este momento. Sí, en principio decirle a Claudio, a Daniela, y a vos agradecerte Natalia la oportunidad de verlos a través de la pantalla, cómo los conocí en ese video tan emotivo que ustedes se prestaron para hacer y para comunicar, porque creo que la experiencia, la vivencia es lo que más llega, lo que más estimula, lo que más genera esa actitud positiva de registrarse como donante. Yo creo que, digamos, está muy difundido a través de la página del INCUCAI, a través del 0800 444, digamos, INCUCAI, sí, está bien, está bien, porque es la línea gratuita. Es la línea gratuita del INCUCAI, por internet, por distintos lugares, pero siempre van a recibir el mensaje desde los centros regionales de sangre, la invitación a convertirse en donante. Estos días, en el aniversario del registro, ha habido una serie en todo el país, ha habido jornadas difundiendo esta posibilidad. Un gusto y gracias a ustedes por este hermoso encuentro. Gracias, Carlos. Un abrazo grande para vos, por tu tiempo, que sabemos que estás con muchas ocupaciones. Y para cerrar, me quedo con Claudio y con Daniela, entonces, y les agradezco también a ellos la posibilidad de esta charla y sobre todo de este mensaje. Gracias a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, Daniela. Un beso. Recuerden, chao a todos, recuerden siempre que donar órganos salva vidas y que esencialmente estamos hablando de donar médula ósea, que se hace a través de una simple extracción de sangre. Realmente no estamos hablando de algo complejo, de algo difícil. Y mientras vamos a conectarnos con Hernán Maroni, si quieren vamos a hacer una breve pausa para hablar de algo que Cristina Cocconi siempre nos dice, tiene que ver con las posturas en los momentos difíciles. Esas posturas que a veces la atención nos lleva a una situación difícil, pero mirá, Cristina nos ayuda con pequeños tips a cambiar. Hoy te comparto dos posturas para que puedas trabajar el equilibrio, el estar firme y fuerte y la apertura para poder enfrentar los distintos cambios que te propone la vida. Porque si hay algo que tenemos que saber es que todo cambia continuamente. Entonces, la primera postura es la postura del árbol, donde vas a estar enraizada sobre una pierna y la otra apoyada sobre el lateral de tu muslo o más abajo de tu pierna, incluso apoyándola en el suelo. Y esto te va a ayudar a trabajar tu equilibrio, respirando lento y profundo y pensando esto, de tener el equilibrio y el buen pararse ante las situaciones de la vida. Y en la segunda postura te estoy proponiendo una postura donde todavía hay más fuerza, una parada más fuerte, con las piernas flexionadas, los dos pies apoyados, una apertura de pecho al tomar tus manos por detrás y sostener los hombros bien abiertos, que te va a permitir ver las cosas desde distintos ángulos y de esta manera permitirte el cambio de apertura de mente para poder fluir. Para que puedas pasar entre cada situación y salgas lo más fuerte posible. Practicalo y después me contás. Buenos días. Y buenos días a vos que estás ahí detrás de la pantalla. Si te digo podología, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Bueno, no. Dejá. La mayoría de las personas piensa que la podología se trata solo de uñas feas y lastimadas, pero la aposta te la vamos a contar hoy. La podología es una rama de la medicina que se encarga del estudio, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades y afecciones que sufren los pies. Los pies en general. Dentro de la podología encontramos un campo de acción inmenso, pero hoy vamos a descubrir algunos de los principales. Ortopodología se trata del tratamiento y rehabilitación de aquellas enfermedades y anomalías que tienen que ver con el sistema musculoesquelético del pie. Son aquellos que nos mandan a hacer esas famosas plantillas. Quiropodología es la que seguro más se escuchó hasta hablar porque es la que se encarga de eliminar durezas, callos, hongos y las famosas uñas encarnadas. Podología pediátrica especializada en los pies de los más pequeños y sus afecciones más comunes. Y la podología deportiva que se encarga justamente de las afecciones más comunes en los deportistas nos ayuda a evitar lesiones y a mejorar su rendimiento. Como siempre disfrutamos mucho de abarcar el tema desde diferentes perspectivas. Así que hablando de podología, investigamos y descubrimos el concepto de reflexología podal. ¿Lo escuchaste alguna vez? La reflexología es un tipo de medicina alternativa que sostiene que las diferentes áreas de las manos o de los pies están conectadas con diferentes órganos y sistemas del cuerpo. Cuando se presiona sobre esas áreas, se genera sanación y relajación en las partes con las que están conectadas. Refiriéndonos a reflexología podal, en esta imagen podemos observar un pantallazo general de esto que te hablamos de las conexiones entre las áreas del pie y los diferentes órganos y sistemas del cuerpo. Para esto te acercamos el perfil de reflexología maitena cortázar que nos acerca un automasaje para aliviar el bruxismo. También nos comparte un automasaje para bajar la ansiedad. Y por supuesto te invitamos a seguirla porque tenés un montonazo de herramientas para empezar a cuidar la salud de tus pies. Bueno, creo que ya con toda esta información quedó súper claro lo importante que es que le prestemos atención a nuestros pies y que si todavía nunca hiciste una consulta con un podólogo o con una podóloga que ya es hora de que lo hagas. Espero de corazón que este video y toda la información que compartimos les sirva para incorporar hábitos saludables a tu rutina. Y por supuesto nosotros siempre nos reencontramos acá en En Casa Salud OK con muchos más perfiles seguros y confiables para informarnos sobre salud. Muy bien, vamos terminando este encuentro de hoy. Esta jornada en la que hemos podido hablar de donación de órganos y en la que siempre les recordamos que lo individual suma pero es lo colectivo lo que definitivamente nos transforma y sobre todo transforma nuestro ámbito comunitario. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba encasasalud. OK, nos vemos mañana a 9.30 en punto aquí en la pantalla de la Televisión Pública Argentina.